Aquellas quebradas ondas, aquellos cerros más altos Donde cuando resuelan Aquellos cerros más altos, aquellas inmensas frutas Donde las pipuñas corren El chaloban y pisando a las muchachas bonitas Ay, 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 a las yungayinas Ay, 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 a las yungayinas Con el trenar del arpa yungayina Llegamos a la ciudad de Caraz Saludamos a la señora Erlinda de la Cruz Y al señor Julio Sánchez Mendoza La hora de la provincia de Huaylas Aquellas cumbres nevadas Rayos y truenos desplegan Es el sentir ancashino Aquellos cerros más altos Rayos y truenos desplegan Es el sentir mancocino Vaqueros con sus ganantos Pastora con sus rebaños Ay, 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 a las yungayinas Ay, 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 a las mancocinas Cumbres nevadas de mi tierra Altas montañas de mi pueblo Donde el cóndor alza vuelo Y las pipuñas al galope Cumbres nevadas de mi tierra Altas montañas de mi pueblo Donde el cóndor alza vuelo Y las pipuñas al galope Cumbres nevadas de mi tierra Altas montañas de mi pueblo Donde el cóndor alza vuelo Y las pipuñas al galope Cumbres nevadas de mi tierra Altas montañas de mi pueblo Donde el cóndor alza vuelo Y las pipuñas al galope